Estudios Jehová Music Aleluya, gracias 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 Estudios Jehová Music Gracias, papá Estudios Jehová Music Gracias, papá Estudios Muchas gracias, Dios Para mí, Dios Para mí es muerte de la cruz Sí o no, hermano Te mando el deseo, vamos Musicito puedes, hijo Muchas gracias, papá Muchas gracias Hermano, Brando Y caigata Y paichay cunchi Jamcunawa Señor de chiquiá, bendicí vaso Gracias, papá Gracias, papá Gracias, papá Gracias, papá Gracias, papá Gracias, papá Gracias, papá